Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vídeo Entre Bits. Nos da muchísimo gusto que estén por acá. Estoy con mi buen amigo Fyre. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo hablando de nuestros juegos, tal vez no favoritos, pero algunos de los que tenemos mucho que hablar. Y en este episodio tenemos la fortuna de tener un gran amigo e invitado, que se llama Pablo Payez, que es un comunicador visual del ENAP. Es un historiador y coleccionista de videojuegos originario de la Ciudad de México. Ha sido fundador y colaborador de varios proyectos relacionados al mundo del videojuego en Latinoamérica, tales como Realidad Alternativa, Atomics, EGS, Scorbigi, Telmex Hub, Campus Party, Devour, Global Game Jam, entre otros. Señor Pixel surge como un proyecto paralelo cuando Pablo explora una parte importante de la música con la que creció, la música de videojuegos. Al intentar crear tracks para juegos inexistentes, se dio cuenta que la mejor manera de hacerlo es con computadoras obsoletas como la Commodore 64 o el Nintendo NES. Después de liberar varios tracks inspirados en los videojuegos del género, el Shoot'em Up decidió hacer un tributo a la música de Hirokazu Tanaka, uno de sus grandes ídolos. El fanatismo de Tanaka por la música Dove y Regal le llevan al señor Pixel a producir un LP con música en este género. Este disco publicado bajo el sello 56 KBPS y colectivo Chipotle, dos de los más grandes exponentes del género en América Latina. Es una presentación súper completa, me encantó haberla leído y dije como, creo que tiene que estar ahí el perfil, pero no sé, Pablo, señor Pixel, ¿cómo te sientes escuchando eso? Raro, con la parte de obsoleta, me sentí muy extraño y también me sentí herido cuando dijiste, no son mis juegos favoritos, estás hablando de Donkey Kong Country, ¿verdad? Sí, de hecho yo iba a mencionarlo justamente, iba a aprovechar, pero dije, no, no se escorbeje, entonces no tengo que hacer esos chistes. Ya sé, ya sé, no importa, yo me troleo solo. No, y, o sea, más bien porque el contexto de vida entre bits es hablar de nuestra experiencia personal con conciertos, usando como el pretexto un juego y con los invitados y Artemio y yo como host, y no siempre van a ser nuestros juegos favoritos, ¿no? A veces es un juego que alguien trajo a colación, en particular Donkey Kong a mí sí me gusta mucho y ya hiciste medio el spoiler de decirle a la audiencia de qué juego vamos a hablar. Bueno, pero está en el título. Ah, sí, bueno. Se me olvida que no existimos en esta burbuja aislada como ahorita que estamos teniendo esta comunicación. Pero antes de movernos a hablar de Donkey Kong Country, igual me gustaría escuchar alguna anécdota que tú tengas o nos gustaría escuchar una anécdota que tengas sobre videojuegos en general que te haya impactado, que tengas un recuerdo interesante que te gustaría compartir con nosotros y la audiencia. Fíjate que actualmente también hago como streaming de juegos y tengo una sección, bueno, no una sección, como una parte que es cuéntame una historia, entonces me siento como como en esa sección o en esa parte. Entonces, generalmente digo, no, pues ¿de qué quieren, no? Pero así que me venga ahorita a la mente o más que nada porque tengo enfrente la caja. Cuando salió Doom, el Doom original, pues todo el mundo lo quería jugar, ¿no? Desafortunadamente no todo el mundo tenía una computadora que lo pudiera correr, pero en mi escuela sí había, ¿no? Entonces entre un amigo y yo, pues nos ingeniamos para instalar Doom en las computadoras de ahí de la escuela, de la primaria estamos hablando, y pues nos cacharon. Evidentemente no nos cacharon al principio, ¿no? Eh, fuimos como más discretos y cambiamos el nombre del ejecutable, según nosotros bien inteligentes, pero pues nos cacharon. Ajá, sí, sí, sí. Y cuando nos cacharon, pues fue así un regañón así horrible, primero por agarrar la máquina sin permiso, este, y luego por estar jugando esto, ¿no? Estaba también muy de moda, o bueno, no de moda, sino como en boca de las mamás y de los papás, así los videojuegos violentos y todo esto, entonces pues casi nos suspenden. Nos salvamos, yo creo que porque le caíamos bien también al director, este, y pues nada, ese fue como el primer acercamiento que tuve a un videojuego violento grande y también al mismo tiempo a una suspensión, que después sí se dio, pero fue por otra cosa. Eso lo contaré después. Sí, creo que al menos por como la idea de Doom en general y lo que hay alrededor, sí es un muy mal candidato para que te cachen haciendo estas cosas en la escuela, ¿no? Como que sí. A esa edad, ¿no? En particular. Hay cosas peores, digamos, pero como que esa edad y en esa época, a principios de los noventas, era las manos en la masa. Sí, o sea, si hubiera sido Monkey Island, seguro no había bronca, ¿sabes? Pues digo, seguro hubiera habido bronca de todas maneras, ¿no? Menos. ¿Pero qué ibas a decir del buen Monkey? ¿Tú qué? No sé si hay unos juegos como, o hasta caricaturas que vienen en ese momento como de religiosas que tenían un estilo muy parecido a Monkey Island y a lo mejor hubiera habido esa confusión y hubiera sido una mejor luz en la cual verte. Pero Doom eran así demonios en el infierno, Marten, digo también. Sí, 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 es otro contexto. Pero, pues para no distraernos tanto de lo que nos trae hablar esta ocasión, voy a dar la tarjeta técnica de Donkey Kong Country, que como spoileamos hace unos minutos es el juego del que vamos a hablar. Fue desarrollado por Rare, Rare, yo lo conozco así en español de toda la vida, y publicado por Nintendo, director del juego. Vi que estaba Tim Stamper y Chris Stamper, que son estos hermanos fundadores, también de la compañía, el género es platformer, y el lanzamiento fue en Super Nintendo, muy cercano, y curiosamente, digo, la compañía Rare fue fundada en Inglaterra, y fue lanzada en el 94, el 18 de noviembre en Inglaterra, 21 en Norteamérica, 24 en Europa y 26 en Japón. Entonces, para un juego publicado por Nintendo, como que se me hace contraintuitivo pensar que la norma era al revés, que siempre era Japón y luego el mundo. Yo creo que mucha de esa información es retrofiteada, retconeada, como le quieras decir. No se tienen tan claras las fechas de lanzamiento, y menos por país en esa época todavía. Digo, Sonic las empezó, los Sonic 2, justo un año antes, pero eso no significa que haya estado estandarizado. Es más bien, yo creo, que las fechas que se tiene con algo de evidencia garantizan que ya estaba en el mercado en ese día. Ya, sí, como en más o menos. Ajá, no eran fechas tan fijas como decir... Bueno, Sonic lo hizo en el 95, habrá sido. De hecho, fíjate, Sonic 2 fue el primer juego que hizo eso, es decir, el lanzamiento va a ser Sonic Day y va a ser tal día, ¿no? Por todo lo que sabíamos del marketing, que Sonic como que la jugó muy fuertemente, ¿no? Que en ese momento Sega estaba tratando de hacer estas cosas para competir de una manera más fuerte, y tenían que ponerle la atención de vida, imitando un poco, me imagino, al cine y a otros medios del momento. Y era un esfuerzo comercial muy grande, ¿no? Sí, definitivamente. Y como para terminar la nota nada más, el tiempo del juego, en general en la historia son como cuatro horas, no es un juego muy largo, completo, tal vez entre 5 y 6, depende de qué tan... Si quieres ser el 101%. Así es. Y pues ya es una experiencia que te la puedes echar en una sentada, ¿no? Que es algo que me gusta mucho de recordar estos tiempos del Super Nintendo, que fue mi primera consola formalmente. Pero, Artemio, me gustaría particularmente escuchar cómo percibiste Donkey Kong en ese momento, y ya después nos vamos con Pablo, que es el que tiene que tener mucho que decir. Qué mala idea, pero... Bueno, yo en particular era completamente niño Sega en ese momento, y había unas agravantes desde mi punto de vista. No estoy diciendo que el juego sea malo, lo aprecio y lo valoro, pero para mí, en ese momento, ¿cuántos años habré tenido? Tenía 18 años, yo estaba empezando la carrera de Ingeniería en Sistemas, y estaba involucrado apenas, gracias a Oscar Noriega, en una sala en donde trabajábamos con un equipo Silicon Graphics. Y al mismo tiempo nos la pasábamos jugando Daytona, y Virtua Fighter, y Virtua Racing. Entonces estaba acostumbrado a este... o más bien veía al futuro, a este 3D puro, ¿no? Sin ser... Había un, por decirlo de alguna manera, un clasismo ante las gráficas pregeneradas, Pre-rendereadas. Porque valorábamos que se hicieran en tiempo real, valorábamos que los fierros lo hicieran, y cuando anunciaron Donkey Kong Country, y cuando hicieron todo esto, pues era así como, ah, pues así, qué chiste, ¿no? Además ya están fijas y no se pueden mover, y ve cómo se ven los colores, etc. Estaba todo esa... Y al mismo tiempo un... O sea, estaba esa discusión con Oscar de, no, mira, es que ve cómo se ve, y la animación, y lo que permite de una consola vieja, porque pues ya estaba en puerta también el PlayStation, ¿no? El Saturno. Y también es curioso por los juegos que lo rodeaban. O sea, no tuvo un impacto fuerte en mi círculo de amigos cercano, porque estaba Super Street Fighter 2 en consolas, acababa de salir Airworm Jim, estaba Darkstalkers en Arcade, King of Fighters 94, Virtua Racing en Sega Genesis, Final Fantasy 6 en Super Nintendo, y eso los tenía locos a mis amigos de Super Nintendo, y yo estaba esperando Snatcher, y también iba a salir Hagana y Mortal Kombat 2. Entonces era una época en la que realmente estaba saturado, y aunque un buen amigo, que si nos escucha por ahí Andrés, estaba fascinado con el lanzamiento de Donkey Kong Country, era uno, era la minoría, ¿no? En el grupo. Entonces fue hasta años después que yo lo jugué, cuando yo ya tuve Super Nintendo, pues por lo menos cuatro o cinco años después, y que lo compré. Ya después daré mis opiniones, pero eso fue el contexto. Lo que sí siempre valoré fue la música. Y creo que antes de entrar a la música de lleno, me gustaría, Pablo, porque creo que también existimos en espacios un poquito diferentes, creo que tú estás en medio entre Artemio y yo, un poco tal vez. ¿Cuál fue el contexto en el cual tú lo jugaste? En el contexto, yo creo que también vale la pena decir que, bueno, fue un año extremadamente complicado para México en general. Entonces el hecho de, digo, se viene la devaluación, le tocó como a mi mamá, como fuerte, porque tenía ahí, según ella, invertido lana en dólares. Este, un muy bonito año, ¿no? Hay un levantamiento, creo que... Perdón por el paréntesis ahí, pero a nuestros cucharas va a hacer ruido. Dicen, la devaluación fue en diciembre del 94, y después fue en contra y salió en noviembre. Sí, pero... Lo que tienen que entender es que nos llegaban tarde, ¿no? Perdón. Sí, nos llegaban tarde, y además de que la campaña directa de... O sea, aunque salió en noviembre, la campaña era para Navidad, ¿no? O sea, la campaña fuerte, fuerte era para que lo pidieras en Navidad. Entonces era como complicado, ¿no? En esta situación. Pero en mi caso particular, el primer... Digo, además de eso que mencioné, el primer juego que tuve, de los primeros, fue Donkey Kong para NES, junto con Exit Bike. Entonces, para mí, el juego y la franquicia, digamos, aunque de niño no lo veía así, era como muy importante, ya que, pues, junto con Zelda, estos tres juegos fueron como... como los juegos que tuve más tiempo. No me compraban juegos tan rápido en ese momento, entonces, pues, le sacabas lo que pudieras, ¿no? Y de los... de los que tenía, este... era el que... Donkey Kong original, era el que tenía como más... rejugabilidad, por así decirlo. Evidentemente, porque venía de un arcade. Entonces, cuando anuncian el nuevo, pues, obviamente, lo quería, ¿no? O sea, era así como de... yo quiero, aparte se ve increíble, este... lo anunciaban así como... eh... me acuerdo muchísimo, lo anunciaban, que no necesitabas comprar un adaptador, ¿no? Este... obviamente ahí tirándole a... al 32X, que no necesitabas comprar una nueva consola, y que se veía de 32 bits, y que habían comprado, como dice Artemio, las... este... estas computadoras Silicon Graphics, y que eran las mismas que se usaban, o que se habían usado para Terminator, y que se habían usado para... eh... Jurassic Park, ¿no? Entonces era de... wey, pues, se ve increíble, ¿no? Y... y yo estaba jode, y jode, y jode a mi mamá, de que lo quería en diciembre, de navidad, y pues bien a esto que estábamos comentando, ¿no? De la devaluación, este... entonces, pues yo no sé cómo le hizo mi mamá, al final lo... lo compró, y pues lo tuve en diciembre, eh... y me acuerdo muchísimo, así de... como que una parte de mí creía que no iba a pasar, y... y pasó, ¿no? este... y pues nada, eh... lo abrí, lo puse, y fue así como una de las mejores navidades. Qué bonita historia, y creo que es una de las cosas que... que... nos llevaron a crear como este podcast, y de lo que queremos hablar alrededor de... de estas experiencias de juegos, no nada más como... como viendo el producto y ya, sino como todo el contexto personal... e histórico también, de diferentes países, ¿no? porque la historia de cómo sale este juego es una, pero cómo llega a un país como México, que es donde somos nosotros, pues también es muy diferente. Yo no... yo no recuerdo en particular, este... cómo conseguí el cartucho, eh... porque yo estaba muy niño, y... y... definitivamente no fue de lanzamiento, de hecho, seguro yo el Super Nintendo lo tuve hasta el 96, 97, ya de haber estado... o 98, no sé, ya estaba más grande, porque muy de niño no... no era algo que fuera como para... mi familia no lo hubiera considerado, pero pues... también a mí me llegó a las manos en el Super Nintendo, este... ahí lo jugué y lo terminé, y también lo exploré por todos lados, y... hasta los siguientes que salieron, me hice fan inmediato, y tengo muy bonitos recuerdos de... pues todos los platformers en general, en ese momento, y los retomo de vez en cuando, y como... como decía Artemio, este... hace un ratito, ¿no? la música particularmente es muy fuerte, en este juego, y... que me atrevería a decir que tal vez uno de esos primeros impactos como... como de... del ambiente en... en el juego, por cómo entra la canción en el primer nivel, creo es, cómo va como creciendo, este... y que se siente como que te está absorbiendo mientras estás jugando, que supongo que para un... yo niño, era algo como muy impresionante, al punto en el que la sigo poniendo de repente para trabajar o algo así de fondo, porque sí se me hace... como que la tengo muy... como dicen los chavos, vive... vive... este... sin pagar renta en mi mente. Estaba... estaba recordando ahorita que hablaba de la música, que... que nos tocó ver Pablo sentados más o menos juntos en un pixelatul, justo, este... a David Wise interpretar algunas canciones, este... me recuerdo muchísimo, este... le llevé ahí mi soundtrack para que lo firmara y platiqué con él un rato, y... y bueno, esto es como otra anécdota, pero sale a colación, le pregunté, ¿no? así como de, oye, pues estaba muy, muy, muy cañón, este... tus composiciones, sobre todo desde el NES, ¿no? Marvel Madness fue de... bueno, la versión de NES, fue una de las primeras composiciones que tuvo, ¿no? y de los juegos que hizo Rare para NES, y... y le decía como que, ¿qué se siente, no? ahora haber compuesto cosas para Returns o para juegos ya más actuales donde no tienes una limitación, o al menos a nivel técnico casi no hay una limitación, ¿no? y este... me decía, no, jamás volvería a hacer esta música en NES o en Spectrum, ¿no? eh... porque era horrible, súper limitante, y pues yo le decía, es que yo hago chiptune, y decía, no, no entiendo cómo, cómo tú, o sea, cómo hay gente que quiere hacer juegos o hacer música así, ¿no? o sea, con todas esas limitantes, pero pues al mismo tiempo a mí, a mí sí me cautiva muchísimo eso, pero, pero sí decía eso, así como de, no, pues yo prefiero, este, pues tener como las libertades, ¿no? Por eso no hay que conocer a tus héroes. Sí. Sí, pero es algo muy común, pero sucede porque son, son músicos que, que se sienten atados de manos, ¿no? Uh-huh. A diferencia de un ingeniero que se sienta libre de que ya puede hacer tales cosas, ¿no? O tal vez un, 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 este, tecnófilo, ¿no? Uh-huh. y pasó lo mismo con Akira Yamaoka, ¿no? Cuando hablamos con él, que tenía esa misma perspectiva, pero, por ejemplo, Yushu Koshiro no tiene esa misma, este, perspectiva, porque él era programador y creció jugando, ¿no? Exacto. y se, se, se tiene un perfil más similar, digamos, al tuyo, ¿no? Sí, más cercano. Sí, sí, yo creo que el acercamiento es distinto, ¿no? Porque si bien, pues fueron como, como Yamane también, eh, contratados, ¿no? Para ser este, como músicos, como dices. Este, y seguramente a lo mejor, perdón. No, vas, vas. Que se visualizaban cuando estaban estudiando música, que iban a hacer otra cosa, posiblemente, y terminaron en esto, ¿no? Y de hecho, dime, dime, Fajer. Ah, iba a decir que ahora que lo mencionas, este, leí varias veces que, que Wysart pensó en su momento que no era el soundtrack final del juego, que él nomás estaba haciendo soniditos en lo que eventualmente alguien de los de la compañía, o tal vez de Nintendo, este, iban a llegar a rellenarlo, y se sorprendió hasta cierto punto de que si fuera, o bueno, que eventualmente si fuera, porque él estaba como subcontratado hasta donde entiendo. Y, y también anécdota como aledaña a eso, eh, hablando de lo que decías de que regresó a, a Donkey Kong Country con Returns, pero, este, ah, no, en el Tropical Freeze, fue donde regresó, no, en Returns no trabajó, este, que es otro estudio, que es Retro Studios el que lo estuvo haciendo ese, ese, ese renacer de la, de esta franquicia, y, y, y creo que no sé si en Pixelato fue que lo contó, o lo leí en otro lado, pero que le preguntaban por qué no, y dice que se le fue el correo, ¿no? Ah, en el original. Eventualmente, años después, se dio cuenta cuando le preguntaron que por qué no trabajó ahí, dice, pues es que no me dijeron, y ellos dijeron como, sí, te mandamos un correo, y ya lo buscó ahí, ah, es que estaba en la de Spam, entonces como que se me hace algo bien extraño ahí, como que le pasaría a una persona normal, pero, pues no sé, te mandé un DM, no, pues nunca me llegó, así como algo muy superficial de comunicación. Sí, y luego con el, el resentimiento años, ¿no? También, sí, seguramente. Falta que te la crean. Sí, seguramente el güey así de, hijos de su madre, nunca me hablaron, y saben que yo soy parte fundamental, y así. Y los otros también, ¿no? Sí, sí, este güey no nos contesta. Y algo que, que bueno, iba a decir para esa parte de la, de la música, es que también está mucho hacer chiptune sin limitantes actual, o sea, es música estilo, chiptune, ¿no? Que, que bueno, te quita muchísimas de las limitantes, y nada más es como, como ir sobre un género, ¿no? Algo, algo así. Y está la otra, que es este, hacer la música con las limitantes del hardware real, que corren el hardware real, ¿no? Claro. Y eso es un poquito más, este, más clavado, y más raro, ¿no? Más, más poco común que suceda. Por supuesto, hay mucha gente que lo hace, solo estoy diciendo, son subconjuntos cada vez más pequeños. Así es. Por, por estas mismas limitantes. Y, y ya que entramos a ese tema, eh, pues hablar un poquito de que, el cinta del Super Nintendo, pues es un, un reproductor de, eh, básicamente de audio digitalizado, de samples, eh, que puede cambiarles el pitch, es decir, hacerlos más agudos o más, este, graves, hacer algunos efectos como eco o reverberancia, y este, todo esto lo hace con un procesador, este, derivado del 6502, que se llama SPC700, que a la vez tiene el sintetizador y el, y el convertidor de audio analógico digital aparte, digo, digital analógico, y, eh, tiene 64 kilobytes de RAM para el software, para las variables, y para los samples. Entonces, tienes que estar, este, cargando y, y borrando de memoria los samples que vas a estar utilizando, o bien, eh, utilizarlos de maneras creativas, ya sea cambiándoles la, este, el pitch, ¿no? cambiándoles el, el tono, la frecuencia, o, este, o aplicándoles efectos para que te den más con menos, ¿no? Que era algo muy similar, este, en todas las consolas de la época. Nada más esta en particular estaba dedicada a hacer todo el audio de esta manera. Así es. Y, y yo creo que pocos estudios lograron hacer algo tan memorable, sobre todo en este juego, pero yo creo que Rare y David Wise junto a su equipo, eh, pues, no sé, no sé qué tenían o qué hacían en particular, o cómo pensaban las cosas para, pues, como que puedes seguir escuchando esa música, como bien dice Fire, ¿no? Este, y aparte, pues, la libertad. Creo que también que Nintendo le, les dio, eh, era raro que, que una compañía, sobre todo japonesa, pues, les diera tanta chance, ¿no? A, a una empresa además, pues, que, que entraron medio como chueco para hacer juegos en NES, o sea, tengo entendido que, que hicieron como ingeniería inversa para empezar a programar en NES, y Nintendo, en lugar de molestarse, como dijo, ah, qué chido, ¿no? Creo que muy distinto a algo que pasaría en esta época con ellos. Pero, era algo relativamente común. Sí. También. Sí, es lo que yo iba a decir. Creo que en ese momento justo el hacer ingeniería inversa era como tu carta de presentación a que podías hacer eso, ¿no? Y recuerdo como, como en la historia esta de, de Star Fox y este, también estos chicos que venían de Europa, que, que pudieron hacer eso en el Game Boy originalmente y luego lo llevaron al Super Nintendo y que pudieron construir como todo esto encima y es como, digo, cosas medio chuecas porque también era una industria muy diferente a lo que no tenía estos engines y estos frameworks y estas cosas que ayudan a, o facilitan el acceso a los dev kits y esto, ¿no? Era como, eran unos tiempos muy diferentes. A mí lo que más me, me hace ruido es que le hayan, o sea, hablando de la historia como de Rare y que empezaron haciendo tantas estas otras cosas, que eventualmente le hayan prestado una franquicia, este, en ese momento no era tan importante, creo, como, o bueno, no existía el concepto tal vez de Donkey Kong como, como lo tenemos ahora, porque nace, nacen junto Donkey Kong y Mario, ¿no? En este, en este primer juego de arcade que se llamaba Donkey Kong, este, pero la tensión después se va completamente hacia Mario. Así es. En marca, ¿no? Y, y había estado, creo que no sé, fueron 10 años que había estado medio dormida la franquicia de Donkey Kong y se la, prestan a este equipo de chavos hackers europeos que estaban haciendo estos otros tipos de juegos y ellos lo toman como un reto personal también que se me hace como algo bien interesante, ¿no? Como que inspirado mucho en lo que hace Nintendo y en estos grandes juegos que nos han dado, vamos a hacer algo moderno sobre eso. Y creo que lo que cerró ese deal tantito antes de que se los dieran fue esto que decía Sartemio de la Silicon Graphics, que, que también leí por ahí que hay un argumento de que se, les fue muy mal en el estudio, yo hice una inversión muy grande y estaban muy preocupados porque esas computadoras no eran, no eran baratas, pues era, tenían dos y creo que si era una cosa así de decenas de miles de, de dólares, este, y, y tenían esas dos y fue como, pues algo hay que hacer con esto, ¿no? El futuro es el 3D, obviamente no lo podían, como, como bien decía Sartemio, no lo podían montar, este, sobre los fierros, pero encontraron este, este, esta manera de, de, de este estilo prerendereado que convenció a Nintendo de, ok, estos chavos traen algo, este, al punto en el que creo que hasta compraron una parte importante de la empresa en ese momento, y, y les prestaron esta IP que se volvió uno de los juegos más, eh, bueno, pega Donkey Kong Country y se vuelve uno de los juegos que más vendió, creo que el más vendido de Red y de los que más vendió del Super Nintendo, en, en lugar 3, justo solo después de, de creo, Super Mario, este, y All Stars. Sí, de hecho, eh, creo que todo empieza, o sea, complementando lo que, lo que dices, cuando Nintendo vio el, la versión de, de Aladino, de Genesis, ¿no? Eh, y que se veía así, pues, brutal, ¿no? Eh, la animación, entonces querían como algo de ese tamaño, y, y tal vez dijeron, no, pues mira, eh, de nuestras franquicias, cosas la que menos la banda recuerda, ¿no? Pues Donkey Kong, pues ese, yo creo que pues, así se los dieron. ¿Donkey quién? Ajá, sí, ajá, sí, es como ese, ese, como idea que, que tenemos varios de que Nintendo tiene como un cajón ahí con franquicias, y dice, ah, mira, este, Star Fox, ah, sí, vamos a dártelo a estos, ¿no? Y ahí tienen un, un buen, entonces pues se lo dieron a estos ingleses, eh, y pues pasaron varias cosas, hay, hay, como por ahí bocetos de lo que era la primera idea, que era este, Donkey Kong contra Super Wario, y está increíble ver, les recomiendo ahí que busquen en, en, en Google, bueno, en donde quieran, este, porque es una onda de que Wario viaja al futuro, y roba una máquina del tiempo, hace pequeño a Mario, y entonces, pues lo secuestra, y Donkey Kong va a rescatar a Mario, ¿no? Es así como de, what? Y pues Nintendo le dijo, no, a ver, por ahí no va, que curiosamente después se hicieron cosas como, eh, Mario versus Donkey Kong, donde son minis y todo esto, ¿no? Pero, eh, le dijeron, no, necesitas crear tu propia historia, ¿no? O sea, solo vas a tener a Donkey Kong, y empezaron a hacer cosas como, Donkey Kong and the Golden Bananas, este, el, el diseño original de Donkey Kong, eh, tengo entendido que Miyamoto les manda como un sketch, eh, y pues ya, eh, Greg Miles empieza a diseñar el, el, el concepto, pues que llegó hasta nosotros, y, algo muy curioso que yo me di cuenta hasta tiempo después, es que los ojos de Donkey Kong, son los ojos de Battletoads, o sea, neta, tú los copias y los pegas, y son los mismos ojos, y yo dije, no mames, o sea, apenas me di cuenta tiempo después, ¿no? y de este güey así, haciendo esto, este, pero hasta cierto punto, pues les dieron un buen de, de libertades, por ahí, eh, creo que en el primer, ah, de hecho se ve en el juego, el primer diseño, diseño de Donkey, tiene cuatro dedos, y creo que cuando lo vieron los japoneses, dijeron, no, 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 ponle cinco dedos, y era así como de, ¿por qué? ¿no? No, pues es que hay como una, una onda con los yakuzas, de que, de que hay un castigo, que les quitan un dedo, entonces la gente que tiene cuatro dedos, pues es como yakuzas, entonces está mal, ponle cinco, entonces en la portada salen cinco dedos, pero en el juego salen cuatro dedos, porque no les dio evidentemente tiempo de, de cambiarlo. Pues la resolución también puede ser un asunto. Le faltaban otras Silicon Graphics para ese dedo extra, y que ya no dio el presupuesto. Sí, eso, eso también. Sí, sí, sí. Y ahorita que, ah, perdón, dale. No, no, dale, dale. Bueno, lo que iba a comentar, le redondearon un par de, de ideas que quedaron, este, pendientes, de lo de la ingeniería inversa, eh, la diferencia contra otras cosas, y por lo que no era algo tan turbio, es porque no la usaron para publicar, la usaron para ir con Nintendo, ¿no? Ajá. En lugar de, de decir, ah, pues ya nos brincamos la protección, y vamos a publicar nosotros por nuestro cliente. claro. Eh, que eso cambia mucho las, los escenarios, y lo de Hacienda de la Libertad, eh, es, es curioso, ¿no? Porque, eh, el, el Didi iba a ser originalmente Donkey Kong Jr. Ajá, ajá. Un, este, pues un, un, una versión reinterpretada, ¿no? Y valdría la pena de una vez tocar ese, ese tema, y les echaron para atrás y les dijeron, no, a Junior no lo tocas, y, y crearon su nuevo personaje, bueno, Donkey Kong en realidad es, este, muchos, en, en Internet 64 decían que era Donkey Kong Jr., pero lo canónico, es que es el hijo de Donkey Kong Jr., ¿no? El Donkey Kong que utilizas en, en estos juegos. Ajá, por eso Cranky es el Donkey Kong original, ¿no? Exacto, es el Donkey Kong original. que de hecho te lo dejan claro, y? De aquí, de aquí. De aquí, Era justo lo que iba a decir, este, que el intro del juego abre con, con Cranky, con esta, este, cajita musical, y en las barras emblemáticas del, del juego arcade original, ¿no? Como estas andamios o, como barras rojas, y suena como el, el tema retro, y de repente le cae Donkey Kong, este, encima, con su boombox moderna, y tocando rock como la, los chavos para conectar, que también es como muy del tiempo y la época. Sí, sí, se me hace completamente rare también, ¿no? Ese tipo de gusta. A mí me molestó eso, pero entiendo que no era yo el público, sino el público eran ustedes y les conectó más. Yo creo que era rare intentando hacer lo que hacía Sega de Estados Unidos, ¿sabes? Es como decir, somos modernos, chavos, ya los entendimos y este... Y adiós lo viejo, ¿no? Nosotros somos lo nuevo. Pero al mismo tiempo, Cranky, cuando hablas con él, pues también te dice todo el tiempo así como, no, los juegos de antes eran más chidos, ahora te dan continuous y no sé qué. Eran tres vidas y ya. Ajá, sí, te está trolleando todo el tiempo y que después en los otros juegos se acentúa más todavía. Y bueno, también Donkey Kong Country en particular es muy generoso dándote vidas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no es un juego particularmente difícil, excepto pues ya si le quieres sacar todo y está hecho creo que mucho con la idea de speedronear. Se ve claramente en el diseño. Por ejemplo, pues cuando no dejas de apretar hacia adelante, pues las leanas están en la posición correcta siempre, los barriles, los enemigos, o sea, todo para que te lo avientes como rápido. Incluso hay ataques que te sirven como para para brincarte este como partes grandes de como espacios abiertos, ¿no? Y pues los los barriles estos como de warps y todo esto. Entonces es creo que es más como un juego más dinámico y creo que es eso atractivo más que retador. Al final ya se pone muy rudo y en el dos está así loquísimo, pero en el primero es más por otro estilo, ¿no? A mí me daba la impresión y me alejaba, perdón, de que lo sentía como un colectatón de secretos cuando lo veía de lejos, ¿no? Ya cuando lo jugué vi que era lo que dices, ¿no? Y que los secretos pues realmente te aparecen en el camino, no es ni siquiera que que este los tengas que buscar mucho. Digo, hay unos que sí, ¿no? Pero pero en general como que están ahí en el camino. Yo yo recuerdo este truco de las 99 vidas que creo que es uno de los más fáciles de hacer en varios juegos, ¿no? Que nomás te vas es en uno de los creo que es el primer nivel del segundo mundo o algo así o está entre el primero y el segundo mundo y que nomás te tienes que dejar caer en una diagonal como en una de estas bajaditas y rebotas constantemente encima de un jefe con Didi encima de un de estos cocodrilos fuertes como que después de cierto punto haces de ciertas repeticiones haces puntos y se vuelven vidas y pues es muy fácil nomás lo dejas un ratito ahí y ya tienes las 99 y viendo un análisis también del juego en Japón era considerablemente más fácil pero no no entiendo como no puedo hacer la conexión de por qué considerando que ellos estaban acostumbrados a ciertos retos históricamente ¿por qué tendrían que hacerlo más fácil ahí? De hecho esa parte que dices de las vidas ellos no en la versión americana la puedes hacer en tres niveles que yo sepa igual y ya ahorita en todos, ¿no? pero ellos no la pueden hacer en en dos de esas este justo por eso porque Didi como que es más débil porque la idea de hacer las vidas es que Didi nunca toque el suelo ¿no? entonces como que brincas con estos enemigos que él no puede como destruir entonces no no tengo idea por qué lo hicieron más más sencillo pero en varias cosas ¿no? ese también el tema de los niveles estos inspirados en Indiana Jones de las minas este pues están más fáciles allá aparte va más lento la parte esta del el nivel donde pegas y aprendes las lamparitas para que los güeyes se queden así quietos creo que dura más y si es extraño cuando generalmente era al revés y puedes matar a los cocodrilos esos también pisándolos que en el americano no se puede yo creo que en particular es porque el juego se enfocó aún más a niños o sea sí siento que había un énfasis en el juego para el público joven ¿no? y los japoneses enfatizaron eso posiblemente y o sea como datos interesantes es el primer juego de Donkey Kong donde el creador del personaje Miyamoto no participó ni como director ni como productor y hay estos rumores de que a Miyamoto no le cae muy en gracia el juego que se supone que están en algún lado este pero él eventualmente en otra entrevista dijo que no que él hasta ayudó o sea como que negó esos rumores y dice no yo ayudé en varias ocasiones a que el juego fuera y sí lo quiero mucho pero estaba viendo el último capítulo que grabaron The Score donde Asher hace este comentario de que se avienta su gran trabajo en Yoshi's Island para como sobrellevar el trauma de que Donkey Kong haya sido un juego tan emblemático y fuerte y no haya sido de ellos y justo se nota esa separación esa libertad que le dieron a Rare que le salió muy bien y como que sea como pueden ganarnos en nuestro propio juego en nuestra propia casa con nuestras propias licencias como un insulto y como tratar de sobrellevar eso pero a mí se me hace que se para sobre sus propios ejes si está lo suficientemente se ve muy inspirado obviamente en Platformers en Super Mario pero si se para en sus propios ejes es lo suficientemente diferente creo yo por las varias cosas que hemos comentado como para que no lo relacione tanto a Nintendo porque se toman muchas libertades en gameplay que siento que Nintendo sería más estricto en ese momento estos controles floaty y que luego no los pudieron recuperar también en otras versiones no en los remakes o como re-releases que hicieron en los Game Boys tuvieron problema tratando de volverlo a hacer así porque justo parece que no es algo tan determinístico como se estaban acostumbrados a hacer y no tenían la referencia precisa porque el código no estaba no era portable pues de lo que comentas de Miyamoto quien si tiene un comentario específico fue Takashi Tezuka que fue quien dirigió George Shiland y lo que dijo es que deliberadamente escogieron no ir por las gráficas realistas de Donkey Kong Country porque querían hacer lo opuesto querían hacer algo tradicional porque imaginaron que todos los juegos de ahí en adelante iban a ser así porque es más barato ya que tienes el equipo que hacer una animación a mano y que ya con ese escenario decidieron ir en contra de las modas y hacer algo por última vez dice que fuera este heartwarming fue la palabra que utilizó y que fueran este visuales hechos a mano entonces de ahí yo creo que se deriva todos estos este porque esto si está bien documentado como o sea si dicen algo así en público significa que hay algo más detrás que no está saliendo a la luz y de ahí viene yo creo que todos estos rumores y creo que es una manera de decir como pues para qué vamos a competir con nuestras propias cosas la mayoría de los juegos de nintendo celda super metroid que salieron en super nintendo super mario world super metroid link to the past pues tienen una estética muy peculiar cada uno que aunque si es pixel art no están tratando de competir entre sí mismos de muchas diferentes maneras y pues ir a perseguir lo que donkey kong que era otro platformer que de esa manera estaba más relacionado con super mario este sería medio tonto y si joshis island iba a tratar de ser eso pues sí tendría que sostenerse en otro eje que no nada más fuera ser mejor que super mario world y donkey kong country yo creo que también lo logra pero eso es conversación de otro episodio así es estaba pensando porque este juego sale como bien decía Artemio también en el contexto al principio muy cerca de de hecho poquito antes de que anunciaran cry playstation ¿no? este y hay como varios comentarios que leí que dicen apuntan a que este juego le ayudó a postergar un poquito más la vida del super nintendo y a que no se viera esa necesidad de brincar a la siguiente generación porque mira tenemos estos gráficos súper innovadores por ponerlo de alguna manera en ese tiempo que llaman mucho la atención yo no tengo muchos recuerdos de cómo lo percibí obviamente sí sentía como ese que me vuela la cabeza pero ajá pero sí creo que sí es algo que que sí pudo haber ayudado en ese momento a no sentir el tengo que brincar a lo que sigue porque ya se está viendo viejo esto yo de hecho sí tengo recuerdos muy claros tenía 18 años y estábamos muy enojados porque a una sector de la población le veían la cara diciéndole que el super nintendo hacía esas gráficas en tiempo real o sea no estoy diciendo que la publicidad lo hiciera aunque apuntaba para allá sí como que no decían que no tampoco exactamente pero una sector de la población se decía eso que dices muy ciertamente ¿no? que para qué me cambio si mi super nintendo puede y era de es que no has experimentado no sabes lo que son los polígonos y mira hoy en día prefiero el 2D sobre los polígonos ¿no? pero bueno era sí claro era joven y estúpido pero es que oye pero pero no te cambiaron de opinión con la caricatura que salió después era era el punto que les quería tocar a ustedes dos ¿qué opinan de la caricatura? pero me lo estaba guardando bueno en su tiempo pues la veías y dices wow y también te la vendían así ¿no? este como que se estaba generando en tiempo real pero ahorita la ves y digo ¿sabes qué es lo peor? que si saliera así un Blu-ray sí lo compraría solo para pero ya desde otro lado ¿no? o sea lo pondría en mi stack así de cosas de serie B exactamente sí 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 de cosas feas que están padres ahora para escuchar la otra parte ¿tú cómo percibías ese cambio gráfico este Pablo? ¿lo veías? bueno también dependería mucho de cómo estabas en esa guerra de consolas y tu círculo de amigos que supongo que era 100% Nintendo sí entonces tal vez no pasaba la mayoría de mis amigos o sea bueno de la edad eran eran de Nintendo sin embargo yo tenía un vecino que además era su mamá era amiga de mi mamá desde hace muchos años entonces pues había una yo iba a jugar a su casa y todo ¿no? y él era como pues unos 6 años más grande que yo entonces por él conocí muchas cosas ¿no? como macros y cosas que que no eran tanto de mi generación o de mi edad Doom por ejemplo y él tenía Génesis ¿no? entonces él me decía no es que el Génesis se ve increíble y no sé qué y y pues nada como que de cierta manera decía ay es que pues lo veía como como mi meta seguir ¿no? este entonces decía sí igual y sí pero pues luego prendías la tele y y salían los anuncios y veías lo otro y decías no es que está muy cabrón eh lo que sí me acuerdo mucho es de lo mencionaste el principio de del programa Mortal Kombat 2 eh como que me acuerdo que estaba muy confundido porque no sabía cuál era la diferencia entre porque en Mortal Kombat 2 se veían como como gente y en Donkey Kong Country como como en 3D y eso era para mí así como de como que algo no me sonaba bien como que decía este pero entonces también el Génesis puede puede o no yo me acuerdo mucho de de eso eh sin embargo pues pues al final caí redondito ¿no? como creo que también le pasó a varios y a a Fire también este pero es que al final de cuentas no importaba eso lo que importaba es que el juego estuviera bueno ¿no? exacto exacto sí yo no tomé ninguna decisión a mí ese juego me apareció un día en las manos y pues lo puse y ni siquiera recuerdo haber visto comerciales de muchas de esas cosas porque habiendo crecido en un pueblo pues los juegos me llegaban de las manos de mis papás cuando iban a la ciudad y y podían darse el lujo de comprar algo extra para mí de esa forma entonces si yo no estaba cuestionándome nada y ni pensándolo más allá de es un juguete nuevo y lo jugaba yo vivía en Usenet ¿no? en las conversaciones y las peleas en internet y en foros y en BBC y no veía la televisión entonces es muy curioso ver esas diferencias de perspectiva pues sí y creo que ahora que hablas de Mortal Kombat que lo que usaron ahí fue rotoscopiado ¿no? es lo que estaban haciendo pues no son gráficas digitalizadas también solo que no son en video fotos y otras son render sí ¿no? rendereran todo el mono y ya le tomaban la foto y render ¿no? que pero está muy inspirado ajá pero pero creo que la diferencia es que cuando cuando haces que Disney hacía esto de rotoscopiar también en muchas de sus películas como Alicia en el País de las Maravillas donde tenía actores que hacían las cosas y luego rotoscopiar es como tomar de base la realidad y dibujarla encima y se ve mucho más que también este Prince of Persia lo hace ¿no? que se ven estas animaciones muy fluidas y muy humanas a pesar de que es una cosa muy chiquita este por ese tipo de trabajo que hay encima y Donkey Kong que también estaba bueno no el mock-up creo que era más para la serie el mock-up fue en la serie esto fue animación a mano hecha en Maya si en mano mal recuerdo ajá pero eso se nota mucho menos orgánico porque pues son en ese momento era algo súper nuevo ¿no? como en la orilla de la tecnología todavía no había todas estas clases la animación tradicional era era frame por frame y esa maestría de animar al punto como lo vemos ahora en Pixar y todas estas cosas modernas pues justo estos 20 años que hay encima 20 y tantos son lo que le ha dado a esa gente esa capacidad de darnos ese realismo ahí pero en ese entonces era algo que todavía no se exploraba tanto y en las series animadas de 3D volviendo a la de Donkey Kong que yo no me acuerdo o sea estuve viendo pedazos y es como que extraño está y obviamente está horrendo si lo ves desde ahorita pero en su momento empujaba muchísimo este la tecnología ¿no? y recuerdo solamente otra al nivel que era Reboot que era también esta otra serie y que a mí que era como de cómo puede haber 3D pasando ahí en mis caricaturas y como que me volaba la cabeza pensar además de que el tema era tecnológico este pero pues eran unas cosas que en su momento no las menos como niño creo yo no se hace esa abstracción obviamente ahora te me cuenta este contraste donde es como están engañando a la gente le están diciendo es el nuevo traje del emperador vean está desnudo el mono solo tiene una corbata pero pues nosotros es como soy un niño y me puedo montar al rinoceronte y matar cositas que padre y ni siquiera lo pienso yo en 3D para mí sigue siendo como pixel art solo con un tratamiento diferente claro si el digo en nuestro caso era más que nada por contrastarlo con lo que teníamos ¿no? o sea de hecho teníamos acceso a las estaciones de trabajo y podíamos ver cómo se generaba eso en 3D ¿no? y cómo se rendereaba y por el otro lado el que en los arcades pues consumíamos este Virtua Fighter este estaba la promesa de Panzer Dragon en el futuro ¿no? y era de no pero miren eso es 3D pero bueno errores ¿no? errores en su momento y lo que sí sigo sosteniendo es que desgraciadamente los colores sí le afectaron a estos juegos de transición claro en cómo se veían ¿no? que les pasó a todos ¿no? le pasó a Pulstar le pasó a Prehistoric Island 2 había muchos juegos este que debido a o alrededor de utilizaban esta tecnología de prerenderear los sprites ¿cómo se llama este juego de ay se me acabo de olvidar de peleas que salió para Clay Fighter ajá también ¿no? que ese ese era de Super Nintendo de 64 era de arcade ¿no? original y ya después estuvo en todos hasta en 64 llegó horrible ese juego sí en todos los sentidos sí 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 pero mejor no hablemos hablemos de eso mejor hablemos de uno que está bueno ah que curiosamente ahorita perdón me acordé que al mismo tiempo de que salió este juego había salido Donkey Kong para el Game Boy y que sí poquititos meses antes ajá y que que era como ese sí es de Miyamoto entiendo ¿no? y más como esta es la versión de mi Donkey Kong que hiciera pues porque tiene corbata y todo esto ¿no? y pues era una onda más tuni y este y también es un juegazo me gusta más me gusta más no estoy diciendo que este me desagrade este este es como es muy ligero es algo que puedes agarrar tranquilamente ¿no? pero algo tiene que es muy adictivo o sea bueno a mí a mí claro bueno eso me queda clarísimo o sea creo que creo que sí tiene fluye fluye muy bien y es un juego que como dices no está hecho para retarte tanto entonces y no tiene las frustraciones que juegos podrían tener de ese momento que digas ah no envejeció bien creo que Donkey Kong lo puedes agarrar y en una sentada llevártelo este modernamente y pasarla bien más si tienes el factor nostalgia y se me hace o sea hicieron estas exploraciones a nivel esa saga de Donkey Kong Country este 1, 2 y 3 en el Super Nintendo y después veríamos como a través de Rare otra vez el de 64 y y luego pasan estos momentos turbios donde Microsoft que era un tipo de competencia de Nintendo en ese momento compra esta compañía y se los lleva a hacer otras cosas y pueden trabajar al mismo tiempo en los remakes estos de Game Boy Advance creo porque no es una competencia directa pero en sí ya no vuelven a tocar Nintendo como tal no vuelve a hacer algo de Donkey Kong este bueno hay cosas como lo de los tambores y el Jungle Beat y estos otros que son como spin-offs medio raros pero como la saga de Donkey Kong Country que creo que para muchos tal vez estoy hablando desde mi perspectiva muy cerrada de haber crecido con estos como la referencia Donkey Kong es el Donkey Kong que conocemos de Donkey Kong Country desde ahí hasta creo hacia adelante este y y no lo vuelven a tocar hasta no sé si una década después o tal vez dos con con este otro estudio retro que es como de nuevo aplican la misma de pues bueno toma esto nadie lo ha tocado a ver si puedes hacer algo que que curiosamente retomando lo que dices del 1, 2 y 3 eh y el comentario de Artemia de de colectar cosas de juntar cosas como que Rer dijo ah mira como que esto les gusta y entonces en el 3 ahí le empiezan a explorar más y la exploración en el mapa y y como cosas que no tienes que hacer necesariamente en el nivel y pues ya en Banjo lo explotan durísimo y ya después como que agarran su fórmula y se quedaron ahí un rato y creo que eso también a la larga eh muchas personas en el estudio como que se hartaron un poco y se salieron y y al al principio yo me acuerdo que cuando los compró eh Microsoft yo me sentí así ofendidísimo no como pero estos guayes que hacen juegos increíbles pero ya ya después viendo lo que estaba pasando en el estudio creo que también Nintendo hizo una decisión como muy muy correcta porque ya no había la mayoría de la gente que había estado en los títulos originales y creo que de cierta manera también vio que que ese estilo de juego ya no le iba a dar más ¿no? este y pues por eso pues también se los se los vende ¿no? si ya lo habían este lo habían ordeñado todo lo que se pudo ese estilo de juego ¿no? es algo también súper marcado de de finales de los noventas si así como y y quiero quiero hacer énfasis en lo que decías Pablo perdón que te interrumpa que esa parte y bueno también del collectatón que yo también lo noté como por esto del 101% y estas cosas que los niveles tenían que no nada más era pues llega al final y ya punto A punto B como muchos platformers sino que tenían un tantito más y lo fueron explorando a través de varios de sus juegos y aunque para muchos tal vez Mario 64 sea como como el la semilla del collectatón como el género más formal yo creo que mucho de ese trabajo si lo hizo Donkey Kong Country y yo recuerdo Donkey Kong Country 3 es extrañísimo pero como ese espacio de prueba como dices para esto que eventualmente se volvería este en Banjo-Kazooie en Mario 64 en Donkey Kong 64 como que se exploraría en muchos otros aspectos y se volvería algo definitivo de una generación después y se ven esos pasos antes que lo hace lo hace muy interesante de explorar también así en retrospectiva así es así es y ustedes que perspectiva tienen contra el collectatón hoy en día pues a mí me dejó mal a mí a mí me afectó porque en los juegos intento hacerlo este o como inventar ya no es viable ajá no o sea es que de repente ya llegas juegas el Assassin's Creed así pues el es que luego llegan los achievements ¿no? también en Xbox y todo esto y es como una especie de algo similar como retos para conseguir cosas ¿no? este yo les llamo el caballo dorado de los videojuegos sí sí exactamente entonces pues a veces sí quiero hacerlo o sea creo que en muchos de esos juegos Ghost of Tsumashima que acaba de salir este año pues es así ¿no? o sea de juntar las cosas y que hay espadas y están escondidas y entonces pues ahí me tienes buscando todas las espadas este y que los haikus que te dan unas cintas y no sé si es como muchísimas cosas apela a algo muy básico ¿no? muy instintivo exacto exacto y creo que viéndolo digo creo que muchos de los que crecimos con videojuegos desde donde haya sido pero pero con lo físico pues tenemos ese coleccionismo también muy arraigado muy metido en los en el ADN ¿no? y ustedes son una prueba muy fuerte de eso a nivel de las colecciones impresionantes que tienen y creo que pues cuando los juegos se dan cuenta que pueden replicar esa esos formatos que tenían otras cosas como tal vez los juegos de cartas este las cosas de béisbol que había ¿no? en Estados Unidos o los tazos en México y etcétera y empiezan a notar que eso le da horas de juego encima de lo mismo como una rejugabilidad este sustanciosa hasta cierto punto pues se vuelve algo como muy importante que hasta la fecha seguimos cargando yo tengo a mí me gusta mucho yo tengo buenos o sea como no me gusta el saturarlo no me gusta que los juegos lo extiendan como Assassin's Creed este como Breath of the Wild hasta cierto punto que de repente se ríe en ti ¿no? sí que son como de tienes que encontrar los mil píxeles escondidos y es como güey ¿por qué me haces esto? y si es muy molesto tener que porque nos nos condicionaron nos programaron para para buscar eso ¿no? para es para ya el juego pero me voy a ir también los RPGs tienen mucho de eso me voy a ir por este otro lado porque a lo mejor hay algo ahí ¿no? Pokémon me condicionó para que siga hablándole a los botes de basura por si algún día vuelven a poner una poción que creo que en 20 años no han hecho está muy cabrón este y lo siguen haciendo los juegos y yo lo quiero mucho y me gusta cuando tiene valor ¿no? yo le pico botón a todos los objetos que veo aunque nomás digan esto es pan o algo así y no lo puedo ver objetivamente porque muchos de los juegos que construyeron mi carrera como desarrollador también son esos son colectatones que tienen un montón de cosas pero trato de sacarle jugo a eso no nomás es como la cosa por la cosa y ya sino que tiene un poquito más de conexión y es lo que pinta el juego de los que yo he creado pero sí yo soy fan me gusta cuando se hace bien me gusta cuando es alcanzable y me molesta cuando es cuando de nuevo lo piensan muy para niños que tienen 100 horas disponibles siempre y uno que tiene que ser más preciso y jugar con más dirección o control por las responsabilidades de adulto pues ya no te puedes dar lujo pero siempre dejas un pedacito de tu alma ahí como chale no lo pude completar pero pues no sé ya tenía décadas que la verdad es algo que que no me pasa mucho a mí que no es algo que trato de buscar ya no no me considero un completador no sé cómo se diga en español completista este si acaso de repente jueguitos que me incitan a hacerlo y cuando no lo hacen muy rebuscado también porque de repente hay cosas que sí es como exageradamente difícil de lograr con precisiones como que tienes que jugarlo muchísimo y hacerte muy bueno y luego medio romper como muy de speedrun a veces y es como ah la verdad no de hecho jugué Mario 64 en el porto este nuevo que hicieron en el re-release y conseguí todas las estrellas que no eran las de las monedas porque sentía que esas ya eran como ese nivel extremo de sí está bien pero ya no le quiero meter tanto yo solo no que como las integran cuando a lo mejor desde el principio del desarrollo del juego lo piensan y es parte de la mecánica está chido cuando se nota que lo agregan después pues nada más están alargando al juego a menos a menos que solo tengas 64 y solo tengas un juego al año entonces no hay bronca y pues sí que le pongan un chingo para que te dure yo lo evito la verdad es que quizá Donkey Kong Country Nights causaron que que le tuviera aversión a ese tipo de cosa no digo que no la haga o que no vea el atractivo pero la evito la veo con desdén generalmente sin embargo cuando cuando son juegos que sí me apasionan y ya como que me cumplieron en todas las demás áreas y lo tienen lo hago que son casos muy contados pero sí sí me pasa que de hecho en sí en Returns como que lo hacen muy muy bien creo o sea creo que toman esos elementos como de exploración de secretos y de buscar en el nivel y y como que hay partes donde dicen ah sabemos que te gusta irte por otros caminos como dice Fire si te damos cosas o a veces te trolean con eso eso me gusta más eso me gusta más y eso lo hace muy bien Breath of the Wild también sí este como que de repente vas a la montaña más alta y levantas y dices como no hay nada y levantas la piedra y hay un corok entonces creo que Breath of the Wild en particular es como que hay un secreto cada 100 metros cuadrados o sea está diseñado siento yo así y está padre porque donde busques vas a encontrar algo y se siente o sea ahí sí le aprecio que haya tantos porque si no los estás buscando y no tratas de llenarlos se siente padre encontrar algo que no es nomás una moneda o algo como inconsistente o sea que no te va a tener nada que si es como ah mira conseguiste uno de estos es que cool pero pregúntale a Pablo que si los trató de juntar todos y pues dejó el juego ah pero sí gente gente con sí no y sí creo que es muy frustrante más que no frustrante es este te abruma es abrumador pensar si de por sí ya le metí 50 horas y voy a un tercio de esto 80 creo que yo le metí no pensé nunca hacerlo es como Pokémon también como yo conseguí los 150 o 51 en Red y Blue originalmente y desde ahí cada juego de generación lo juego y me hago el reto al principio los voy a conseguir todos y cuando termino la historia es como ¿por qué creo que voy a hacer esto? es como ahora que estamos de año nuevo es como voy a bajar de peso y luego al final del año obviamente no lo iba a hacer no sé por qué ando pensando que sí cuando es muy obvio que en toda mi vida no lo he hecho pero hay cosas que son posibles y que están dentro del contexto del juego muy bien hechas y creo que eso es lo que yo aprecio mucho y pues a veces le revuelven con esto extra que pues es para los niños o la gente que sí se enamoró del juego y no le da no tiene problema en clavarse más y los niños no porque no condescendientemente porque es como ah qué tontos sino más bien como pues tienen el tiempo y pues a lo mejor no tienen tantos juegos a sus manos consistentemente entonces pues es una buena manera de que le saquen ese jugo por ese valor que pues los juegos no son baratos y me gusta cuando le dan la vuelta este aspecto digo ya no estamos yendo lejos pero me gusta por ejemplo el Thimble with Park que están estos puntos blancos en el piso y te dan la vuelta porque están ahí para saciar eso pero no significan absolutamente nada igual en otros juegos pero es un punto blanco y hay que conseguirlo y los coleccionas y los va guardando y te los cuenta pero están ahí justamente para rascarte eso y que no tenga sentido eso me gusta y de hecho por ejemplo si nos estamos yendo por las lianas pero creo que es una parte muy importante pero ya dijiste que por las lianas entonces está bien ya lo continué ahí pero este este el Luigi reciente Luigi de fantasmas Luigi's Mansion Luigi's Mansion el más reciente creo que también abusa de lo que debería de durar el juego y se siente cansado y tiene como estas gemas que también tienes que buscar pero también como un adulto yo tomo a veces la decisión de si las quiero tener todas pero no quiero estarlas buscar escarbándole a ver dónde las escondieron y ya las que encuentro naturalmente me siento muy bien y las que no tampoco tengo ningún problema en buscar en internet y buscar en internet y agarrarla nomás por sentir ese beneficio a veces de mira si lo completé aunque muy en el centro sepa que haya sido trampa de cierta manera también es como ah pues nomás quería ver dónde estaba y sentir que lo hice y que se pongan esos bits en positivo ahí y muchas veces también tiene valor en el juego o sea que cada una de estas cosas te dé algo que vaya construyendo al personaje o que vaya subiendo a veces es molesto a veces no es difícil es un balance difícil para sí creo que es una buena manera de ampliar el lore de ciertas cosas como de construir algo alrededor más que que sea como tienes una piedra diferente que no significa nada y creo que eso es donde donde hay todavía mucho que explorarle pero pero ya se está logrando mejor que para regresar al al tema este ahorita que mencionas de buscar en internet justo creo que también vale la pena mencionar que en la época donde está Donkey Kong Country y pues toda la parte de los noventas pues si bien ya había internet no todo el mundo tenía acceso y pues para encontrar los secretos si se volvía algo como como mítico no así como no pues es que un compañero mío de la escuela si tiene el 101 y yo no entonces como lo hizo no y pues era o buscar en en las revistas a ver si te decían o pues tú estar ahí explorando y explorando no y había como mitos también alrededor de de todo eso no y creo que que eso también estaba padre incluso adentro de de internet pues solo había descripciones en texto ¿no? o sea no era era raro que hubiera fotos porque las cámaras digitales no eran algo común tenías que haber tomado la foto revelarla y digitalizar entonces aunque sucedía sí aunque sucedía cuando intercambiábamos cosas en internet no era común lo común era solo compartir de hecho me recordaste Diego ya no en el 90 y cuatro ya más más llegando a los dos miles está Gamefax cuando empezó que era puro puro texto y luego había unos que pues igual y jugaba increíble pero redactaba súper mal y luego uno también usaban como cierto slank que no manejábamos y pues era como descifrar algo para poder descifrar el juego ¿no? era más este de imaginártelo sí y creo que eso es lo que da todo el plot de pues Ready Player One ¿no? la 80% de esa historia de ese libro es estos personajes valiosos que lo único que saben hacer es repetir información de estos juegos consistentemente y de estas historias y de todo eso y porque en esos tiempos si era algo esa figura de el sabedor de juegos que está parado en un lugar y se sabe todos los secretos y te los dice al lado de una fogata pues si era una persona muy común tal vez nosotros fuimos uno de esos en su momento en ciertos espacios para cierta gente y pues ya no existe ese digo este podcast es un poquito de eso pero pero esas figuras como que ahora que el internet está ahí lo puedes buscar y puedes ver videos de gente haciendo exactamente lo que tienes que hacer el valor no está ahí sí es una cosa sí es una cosa diferente pero si yo era el mejor Endo King Country prendo y hay un güey que lo acaba en un minuto no pues no porque también te estás comparando a nivel mundial antes era el mejor de mis cinco amigos que pasa mucho este no sé si tengan algo más que yo tengo un par de notas como curiosas pero las puedo aventar así de rapidito si tienen ustedes algo más que decir antes de cerrar ok este el nombre de Country de la saga viene del nombre código que le pusieron al juego porque las oficinas de Rare en ese momento estaban en esta parte provincial de Inglaterra este era el Country uno de los jefes del estudio dijo que en el momento era uno de los juegos con más horas gente que se le había metido que eran 22 años calculado que considerando que era un equipo como de 20 personas y lo trabajaron 18 meses fueron como 17 horas diarias en promedio que pues sí suena cansado pero estaban chavos pero se excusa sí se excusa diciendo eso eran otros tiempos y estaban chavos y lo sentíamos como una oportunidad y un reto que teníamos que hacer algo cool y no fallar pero pues eso ya sabemos que ahora se le llama Crunch y no es algo tan bonito pero pues ahí está no solucionan las cosas el level design sí 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 pero pues salen esto y es un juego bien cortito ¿no? como no entiendo dónde se fue tanto creo que en la exploración de pues tratar de hacer que cuaje y papá Nintendo ahí viéndote de lejitos tampoco ha de sentirse muy bien el level design fue hecho con post-its y online así como mencionabas también Pablo hay estos scans de eso y se ven muy muy pardos entonces recomiendo como darles una revisada el tema de Funky Kong es una adaptación de una canción de Killer Instinct que está muy curiosa obvio y la última es que la parte de localización y QA de Nintendo of America ahora conocida como Treehouse le debe este nombre a Donkey Kong Country porque se hacían que estaban encerrados en una treehouse haciendo el trabajo de este proyecto y desde ahí como que se les quedó y ya se conocen y aparte Donkey tiene una treehouse como que todas para eso sí entonces no sé como que eran datos curiosos que estaban ahí dije no salieron en la plática pero están padres para dejárselos a la audiencia pues bueno mi estimado Pablo te agradecemos muchísimo haber asistido aquí con nosotros a platicar y a compartirnos la experiencia de Donkey Kong Country no pues muchísimas gracias podemos hablar de cualquier juego de Rare del 98 para abajo bueno no porque también me gusta Perfect Dark este y pues nada muchísimas gracias de Perfect Dark para atrás exacto del 1 del 0 y pues nada que no sé redes sociales y si quieres hacer un blog de algo en lo que estés trabajando me pueden buscar en Twitter como sr-pixel señorpixel y de la misma manera en Instagram este proyectos ahorita estamos en 20deus que es un proyecto de Dungeons & Dragons que de hecho Brian que también ya estuvo aquí es hace de él mismo en el juego entonces se los recomiendo mucho por si quieren conocerlo a fondo vean 20deus este que es el juego de rol donde no no a lo mejor también rolea en la vida real y no conocemos a su verdadero yo este y pues también estoy en Twitch como señorpixel este andamos jugando de todo este año me aventé todos los doom terminados desde el 1 hasta Eternal este los 3 Donkey Kong Country de hecho entonces se pone muy bueno ahí el cotorreo este tengo ahí secciones también de juegos imposibles y que me frustran un buen que los odio pero disfruto al mismo tiempo valdría la pena después hablar de eso muy bien y pues y Central Rebel Central Rebel con Z que es un un colectivo de música electrónica este año 2021 en este mes enero vamos a sacar el primer EP recopilatorio con música original y también tenemos entrevistas muy similar a esto pero con música o sea hablamos con productores DJs y músicos en general a través de su vida con la música entonces para que lo chequen ahí Central Rebel en búsquenlo donde quieran en Google muy bien gracias muchas gracias tus redes yo estoy como arroba fire guión bajo tony en Twitter e Instagram que son las que más uso ¿y tú Artemio? yo este Artemio en Twitter y este jonquerachicu.net ahí están todos los proyectos y pues les agradecemos mucho habernos escuchado y este esperamos verlos la próxima semana muchas gracias Fayer muchas gracias Pablo muchas gracias hasta luego y y Gracias por ver el video.